Muy buenos días a todos mis amigos, bienvenidos. Buenos días. Gracias. Bueno, ahí estamos otra vez más, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha permitido estar acá en este lugar. Damos ahí el pase nada más y nada menos que al protagonista acá de esta casita o de este hogar, como lo es el amigo Esteban, más conocido como Chilo. Como Chilito. Allí darle los buenos días a los amigos suscriptores, darle gracias también primeramente a Dios que nos ha permitido la vida y decirle a los amigos suscriptores que no se pierdan esta serie porque va a estar bonita. Y ahí agradezco a los muchachos que me vinieron a ayudar en mis trabajos diarios de la casa. Ya que no estaba mi papá, a mí me toca trabajar como lo que hacía mi papá y me toca ayudarle a mi mamá como estar sola. Perfecto. Gracias, gracias, gracias. Démosle un aplauso allí a Cecilio. Así es de que, como ustedes lo escucharon, no estamos terminando, ¿verdad? Como dice Cecilio, me vinieron a ayudar. Le hemos venido a echar la mano porque no hemos comenzado, ¿verdad? Así es de que, gracias a todos los amigos. Y mire, usted ya lo escuchó, ¿verdad? Ya lo escuchó, como dijo él, a él le toca enfrentar el cargo o meter el hombro por este hogar ya que el padre pues no está. Y usted ya sabe dónde está. Así es de que, como responsable de la casa, como el más mayor, usted sabe, don Esteban, que siempre el hijo mayor siempre le toca meter el hombro por la familia. Y mire qué bonito, qué bonito la familia del Salvador Go, Salvador Play. Hoy estamos en el Go Play, para hacerle así, somos los mismos, Go Play, Salvador Go, unidos como siempre para poderle echarle la mano a todas las familias que lo necesitan. Mire, hay veces que las fuerzas o el tiempo no nos alcanza, pero mire, compartir con nosotros mismos pues es algo muy bonito, es una convivencia que siempre se mantiene con nosotros. Agradezco desde ya a todas las personas que están con nosotros, conectados a través del canal, el Go Play. Vamos a iniciar las labores de este día y para esto pues yo creo que tanto como Esteban, como la mamá de Esteban, pues vamos a platicar con ellos y hay mucho trabajo por hacer. Don Steven por acá o Don Manuel, como usted ya lo conoce, un hombre de experiencia, un hombre ya pues de muchos años atrás luchando por la vida, ya está preparado con su martillo. Ya está bien pichateado. No, y miren, las experiencias de las personas mayores les digo que cuentan mucho, cuentan mucho, así es, una trayectoria de vida muy bonita. Vamos ahí entonces a preguntarle a Esteban y vamos a platicar por ahí con la mamá a ver qué es lo que hay que hacer en esta casa. Acompáñenme entonces. Bueno, muy buenos días y bienvenida por acá nuevamente al canal El Go Play, ¿verdad? Por aquí estamos nuevamente visitándole, estamos en casita del hogar de Naimi y Esteban, ¿verdad? Como representante ahorita de este hogar, ¿verdad? Porque él es el más mayor. Cuéntenos, Naimi, antes que nada, pues, ¿cómo se lo ha estado pasando? Pues, gracias a Dios, bien, dándole gracias a Dios porque él le da la vida, le da la salud para seguir adelante y, pues, aquí echándole ganas a los oficios del hogar, hay que engranar maestillo, pues, hay que entortar una cocinita que quieras entortar y el oficio nunca se acaba. Nunca se termina. Yo creo que en los hogares acá, tanto como del campo o de la ciudad, siempre hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Porque tanto en, yo creo que en el campo quizás es mucho más el trabajo que en las casas de la ciudad, ¿verdad? Porque acá, más que todo, hay bastantes niños, hay que lavar ropa, hay que preparar almuerzo, hay que barrar la casa, un montón hay que traer leña, imagínense. Porque ella no alcanza a hacer todo lo mismo. No, yo sé que no. Ella se cuida a los niños, hacer la comida. Cuénteme, Naime, ¿cómo ha sido la vida o cómo está desde el día en que, pues, el compañero de vida partió ya para otro país por ahí? Pues, fue bastante duro porque quizás teníamos como 22 años ya de estar juntos y nunca nos habíamos separado así tan gráficamente. Y no fue fácil para mí, pero como le dije yo a unas amigas, que la vida continúa y no se quede estancada así como se había quedado. Así es. Yo sé que la vida es un poco difícil, ¿verdad? En cuanto al trabajo del hogar porque ya a usted, pues, le tocó solita ahí tomar sus decisiones y yo creo que, Cecilio, pues, a lo mejor todavía le falta un poquito para tomar las riendas del hogar y decir, pues, esto se va a hacer. Y, o sea, tomar las cosas ya en serio y responsablemente, ¿verdad?, que usted confíe en él. Porque yo sé que ahorita todavía usted no confía en él en cuanto a las decisiones que se puedan tomar en el hogar. Sí, pero le doy gracias a él porque también es un niño con mucha sabiduría, que me sabe a entender los consejos que le doy, que me sabe a hacer caso. Es bastante, pues, yo lo miro, es bastante obediente conmigo, a pesar de la edad que está porque en una edad así de los muchachos, también agresivo. ¿Tiene cuántos años? Pues, 17 años. Así es. Bueno, está en una edad donde, le digo yo, pues, uno es un poco rebelde. Rebelde. Es rebelde. El momento más difícil. Pero hay una cosa en este punto, fíjese, muy interesante, que yo creo que, tanto como la partida del papá, como el cariño de usted y la forma en que usted lo ha enseñado, pues, le ha ayudado bastante a comprender las cosas. Yo sé que tiene un sentimiento bastante profundo por la familia y es eso lo que lo hace recapacitar. A veces yo sé que tal vez puede tener momentos difíciles, ¿verdad?, pero en la misma, pues, piensa en usted y piensa en sus hermanitos y que hay que echarle ganas a la vida. Sí, eso es muy cierto. Bueno, vamos a seguir platicando con Naimi referente a esos puntos, pero mientras tanto vamos a ir manos a la obra porque el tiempo se nos escapa. Vamos a comenzar por ahí. No sé si tenemos herramientas para poder abrir algunos agujeros. Bueno, Naimi, yo quisiera que me les dijera a las muchachas estas que están por acá, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer, ¿verdad?, porque... Pues, mire, ahorita yo, este, miren, como ven, está media la barrida, que tengo también la pila llena de trastes, y un guacalito ahí lleno de ropa también. Bueno, si de trabajar se trata, vamos a trabajar en equipo, tanto como las mujeres como los hombres. Primero a barrer, después a lavar trastes y después a lavar la ropa, ¿verdad?, para que las cosas se hagan más fáciles, ¿verdad?, o en menos tiempo y que todos hagamos de lo mismo. Así es de que, pues, le doy gracias ahí a Dios, ¿verdad?, y a Naimi, ¿verdad?, por habernos permitido entrar hasta su hogar y platicar un poco acerca de las situaciones que siguen pasando acá en este hogar, ¿verdad?, porque yo sé que hay muchas dificultades. Entonces, agradezco a todas las personas que están apoyando a esta familia. Bueno, este, como les digo, uno queda bastante melancólico, y, pues, hay unas decisiones fuertes, pues, porque uno de mujer en el hogar, pues, uno solo se ingríe en el oficio, en cuidar a los niños, ya para la milpa, para, para todo eso, pues, es él, el hombre, el que tiene que tomar decisiones, buscar a los mozos y sacar los abastos. Es que ya las cosas, por lo menos, trabajos pensados de campo, ya las mujeres, bueno, algunas mujeres, sí lo hacen. Sí se hace, sí se hace. Todo eso, uno lo puede hacer, pero ya ponerse la bomba no es tan... Es que es un trabajo pesado. Además de eso, hay que saber un poco, ¿verdad?, manipular lo que son los insecticidas y saber, ¿verdad?, cuánto se le puede poner y qué es lo que se debe hacer. Y no es lo mismo, este, que una mujer dirija a que un hombre se encargue cuando se busca al personal y se entienda con ellos y decirle cómo se van a hacer los trabajos. Y es bien difícil, ¿verdad?, pero igual hay que echarle ganas a la vida y pedirle la fuerza al Todopoderoso, ¿verdad?, para poder seguir adelante y que todas las cosas, pues, Dios las haga de la mejor manera y uno, pues, a seguirle echando ganas a la vida, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, entonces, como decimos ahí, manos a la obra, así es de que por aquí están ya los muchachones echándole ganas. Y, bueno, yo creo que, Andrea, no me gusta que estén levantando mucho polvo. Estamos cerquita del río, vamos a conseguir algo de agua para regar en ese patio, ¿verdad?, porque el polvo les va a hacer daño. Para la gripa. Así es. Así es de que tengamos un poquito de cuidado, igual con los que comenzaron ya a hacer agujeros por acá también para poder introducir algunos palitos por ahí para cerrar esta cocinita. Vamos a ver de qué manera, pues, ahí cerramos por ahí. Lo importante es que le pongamos ganas y ayudemos aquí a Esteban, ¿verdad? Qué bonita este palo. Ay, me imagino que debe ser como Denise, pero... Bueno, muchachos, chicas, por ahí vamos ahí a echarle ganas, como les digo. Vamos a seguir y nos veremos. Hasta el próximo, siempre en el Go Play.